¡Hola amigos! ¿Quién usa la mejor alternativa a Windows? ¡Sien bienvenidos! En este video te voy a enseñar a cómo cambiar la apariencia en plasma instalando nuevos temas. Por ejemplo, este tema que estoy usando se llama Breezy Glassy, el cual es un tema transparente, un tema en tono difuminado. Esto y más temas tú puedes instalar y aprenderás a hacerlo en este video. Para poder instalar un tema en plasma lo podemos hacer de la siguiente manera. Abrimos el menú y abrimos las preferencias del sistema. A continuación damos quien nos dice tema del espacio y el trabajo y a quien dice aspecto visual. Aquí en aspecto visual podremos instalar más temas disponibles para descargar. Por ejemplo, yo he descargado este que se llama Purpur. Como ves, el estilo visual cambia a todo el sistema. Para instalar un nuevo tema simplemente damos quien nos dice obtener nuevos temas de aspecto visual. Nos aparecerá esta ventana en la cual podemos instalar los temas. Lo podemos ordenar por más descargado, más reciente, puntuación o instalado. Para instalar un tema solamente tenemos que darle clic donde dice instalar. Por ejemplo, yo voy a instalar este tema que se llama Carbon Banner. Damos que en instalar y esperamos a que se instale. Y listo, ya se instale el tema. Solamente queda cerrar la ventana. Y aquí podrás ver el tema instalado. Para aplicarlo, lo seleccionamos y damos que inaplicar. Y listo, ya tenemos el nuevo tema instalado en QD Neon. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si te gustó este video dale a Me Gusta, suscríbete, activa la campanita para que también sigas cuando suba un nuevo video. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!